Hola que tal colombianos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre la alegría, la felicidad que le dio al senador Álvaro Uribe Vélez por el anuncio de un pequeño grupo de ex líderes de la FARC de retomar las armas y abandonar el proceso de paz, obviamente un hecho bastante lamentable Colombianos, los medios de comunicación internacionales están informando sobre este hecho lamentable en el país en donde un pequeño grupo de ex líderes de la FARC abandonaron el proceso de paz como ustedes ya saben y decidieron retomar las armas para volver al monte porque supuestamente ellos, el gobierno les está incumpliendo todo lo que se había pactado en el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez ha sido el protagonista de todos estos hechos porque evidenció su felicidad, su alegría porque este pequeño grupo de ex miembros de la FARC decidieron retomar las armas y estos medios de comunicación internacionales lo han titulado de la siguiente manera Álvaro Uribe sobre el regreso de la FARC a las armas aquí no hubo paz, sino el indulto para responsables de delitos atroces obviamente Álvaro Uribe siempre ha estado en contra del acuerdo de paz porque eso es lo que a él le ha quitado votos y popularidad en el país porque siempre se ha manejado en la política con la guerra, con la violencia y ese ha sido su discurso y por eso hoy en día está feliz, contento, alegre por lo que está sucediendo con el proceso de paz y estos ex líderes de la FARC porque ahorita vamos a ver además un video en donde demuestra que sí está contento y alegre con lo que está pasando en el país el ex mandatario de Colombia siempre se manifestó en contra de las negociaciones con el grupo armado llevadas adelante por su sucesor Juan Manuel Santos también reaccionaron el expresidente Andrés Pastrana y los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras el expresidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los más férreos críticos al acuerdo de paz negociados entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos esto demuestra que en el mundo saben que Álvaro Uribe siempre ha estado en contra de la paz del país y por eso en el mundo lo conocen como el dios de la guerra, como la persona que no quiere la paz para Colombia lamentó este jueves el anuncio de la disidencia del grupo liderada por Iván Márquez y Santrich la que proclamó la creación de una nueva guerrilla armada y llamó luego a Colombia a tener una política de seguridad muy estricta entonces con este anuncio Iván Márquez y Jesús Santrich lo que hicieron fue darle fuego al uribismo fuego al discurso guerrerista y violento de Álvaro Uribe Vélez porque él siempre ha utilizado la violencia para vendernos una falsa seguridad en el país y por esa razón siempre en sus gobiernos y en el gobierno Iván Duque se ha promovido la guerra, se ha promovido la violencia y si ustedes se ponen a analizar desde que llegó el gobierno Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez en el 2018 la guerra y la violencia en el país se ha profundizado, se ha aumentado y eso siempre lo promueven los gobiernos uribistas para que los colombianos sintamos que estamos en medio de una guerra y ellos lleguen a vendernos esa falsa seguridad democrática que siempre ha utilizado en su discurso Álvaro Uribe Vélez aquí no hubo paz si no lo indultó para algunos responsables de delitos atroces a un alto costo institucional analizó el actual senador que gobernó el país entre 2002 y 2010 se le llena la boca diciendo que ese proceso de paz fracasó y que no sirvió para nada pero no dice nada del proceso de paz que él llevó a cabo con los paramilitares en su gobierno cuando dice haber desmovilizado 35.000 paramilitares y haber conseguido la paz de Colombia y muchos de ellos fueron asesinados y en su gran mayoría volvieron a las armas y hoy en día están liderando grupos paramilitares en todo el país el exmandatario impulsor de la exitosa campaña de Iván Duque fue uno de los primeros líderes políticos en manifestarse sobre la noticia dada a conocer en las primeras horas de este jueves y obviamente iba a ser el primero en manifestarse porque es el más beneficiado con esto que está sucediendo con el proceso de paz y con estos exlíderes de la FARC que retoman las armas porque lo va a utilizar para su discurso guerrerista violento para ganarse las elecciones regionales que vienen ahorita en octubre y ese siempre va a ser el discurso de él y es bastante lamentable que uno sea un político que se lucre y se beneficie con la guerra y no con la paz en declaraciones a la radio de la FM Uribe cargó luego específicamente contra el gobierno de Santos y aseguró que facilitaron la huida de Márquez y Santrich les crearon todas las ventajas el país tiene que adelantar una gran política de seguridad que reduzca a estos señores y los lleve a la cárcel además de revisar los acuerdos con estas declaraciones dejan evidencia varias cosas y la primera es que Márquez y Santrich cuando estaban en el país estaban acogidos al proceso de paz por eso la justicia especial para la paz adelantó el trámite que le correspondía para que Santrich recuperara la libertad en su momento ya que ellos decidieron seguir a las armas y decidieron abandonar el proceso de paz es otra cosa y ahí si debe entrar la justicia ordinaria para juzgarlos y el ejército atraparlos y capturarlos o darlos de baja si es necesario por otro lado vuelve a hablar de esa seguridad democrática que tanto ha pregonado durante sus gobiernos y que es lo que ha ocasionado esa supuesta seguridad democrática más de 10.000 falsos positivos muchos inocentes campesinos que han caído en la guerra porque los hijos de estos mandatarios, de estos políticos no van a luchar la guerra que tanto promueven sino los pobres, los campesinos, los que están en los pueblos son los que van a luchar esas guerras ¿por qué no mandan a los hijos de Uribe o a los hijos de María Fernanda Cabal al frente de la guerra como carne de cañón? porque es que ellos se la pasan promoviendo la guerra y la violencia cuando envían es a los hijos de los campesinos a que pongan su pellejo para luchar por este país y además dice que hay que revisar los acuerdos y bajarlos supuestamente de la constitución porque lo que ellos quieren hacer es una constituyente para perpetuar a Álvaro Uribe Vélez en el poder como lo que es un dictador y vamos a ver el video en donde los ex líderes de la FARC anunciaron que volvían a las armas El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares será la oligarquía esa oligarquía excluyente y corrupta mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país una nueva modalidad operativa conocerá el Estado solo responderemos a la ofensiva no vamos a seguir matándonos entre manos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra durante el tramo final del proceso de paz desarrollado en La Habana y en el breve espacio de un año de posacuerdo pudimos constatar que hay militares y policías que anhelan la paz para Colombia tanto como la gente del común ellos algunos analistas políticos dicen que ellos vuelven a las armas es porque sienten inseguridad con la llegada del uribismo al poder porque supuestamente no se les va a cumplir lo pactado en el acuerdo de paz en La Habana pero yo lo que digo es que son una cantidad de delincuentes que lo único que quieren es seguir haciéndole daño al país y no apostarle a la paz aunque también hay que tener en cuenta que más del 90% de los desmovilizados siguen apostándole a la paz y solo son un pequeño grupo de disidencias los que están haciendo todo este escándalo que hay que seguir creyendo en la paz y hay que creer en las personas que se acogieron a este acuerdo y están en estos momentos cumpliéndole al país que según datos del mismo gobierno Iván Duque más del 90% de los desmovilizados están cumpliendo el acuerdo de paz y no porque un pequeño grupo de delincuentes como son Iván Márquez, Jesús Santrich entre otros decidieron recoger las armas y volver al monte quiere decir que todo está acabado y que se acabó la paz en el país y que la esperanza y el anhelo de paz que tenemos los colombianos se destruyó porque miles de desmovilizados de la FARC están cumpliendo y hay que seguirlos apoyando y sacando adelante todo lo que ellos están realizando con este acuerdo y en medio de todo esto este es el video que demuestra la alegría la contentura como dicen algunos que tiene Álvaro Urié Vélez porque algunos miembros de la FARC volvieron a las armas y quieren volver a destruir este país y dijo Uribe lo siguiente hay que bajar esos acuerdos de la constitución capturar a esos bandidos donde estén recuperar la economía profundizar la política social y mano firme contra esos bandidos que es lo que necesita este país y vuelvo a decir es lamentable que un político salga adelante en este ámbito utilizando la guerra y no la paz vamos a escuchar que fue lo que dijo Uribe y que demuestra su alegría con la guerra no hubo un engaño la impunidad total no genera paz aquí unos tipos se salieron de la FARC o al menos aparentan que se hubieran salido y se les dio un indulto perdonándoles todo tipo de errores para por ejemplo para los guerrilleros de base que se salieron no habría habido necesidad de hacer esos acuerdos el gobierno santo le dio unos privilegios enormes a la FARC por ejemplo el presidente Duque no tuvo posibilidad de extraditar a Santrich porque lo protegió el gobierno santo en la constitución que mintió porque el gobierno santo dijo que nunca elevaría esos acuerdos a la constitución y los elevó yo creo que hay que bajar los acuerdos de la constitución capturar los bandidos donde estén hacer unas reformas en la protección a los militares hacer una reforma para que los delincuentes de delitos atroces que quieran cumplir con los privilegios que les dio santo por lo menos antes de estar en el congreso paguen una pena inisoria esa que les pusieron que es visible de la restricción de vivienda y de movilidad y seguridad capturarlo donde estén y hacer una gran reforma una profunda reforma a esas normas que favorecen la FARC y creo finalmente también lo siguiente recuperar esta economía proponizar la política social y mano firme contra esos bandidos que es lo que le da este país por otro lado dijo lo siguiente ya indultaron a Timochenko y a otros responsables de delitos atroces que los dejen indultados pero que el acuerdo se baje de la constitución y se reforme porque ellos lo que quieren hacer es una constituyente para perpetuar a Álvaro Urieles en el poder y cambiar todo en el país para que los beneficie a ellos a los uribistas y al gobierno Iván Duque FARC sigue para que se salieran unos se hizo grave daño institucional para apoyar a los de base no se necesitan acuerdos pero también hay que recordar que el mismo Uribe en el congreso nos manifestó a todos los colombianos que lo que quiere ver es guerrilleros en las armas y no haciendo la paz este es el video en donde confiesa eso que prefiere ver a los guerrilleros en las armas mirando hacia atrás y hacia adelante diría yo también para concluir señor presidente yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral y famando muchas gracias voy a anunciar la lista de los que faltan a Guillermo García Real igualmente no está de más recordar que en los años 90 el mismo Uribe apoyó el proceso de indulto que se le hizo a los miembros del M19 que se acogieron a un proceso de paz para dejar las armas y dice esta nota de semana el 20 de mayo de 1992 el entonces senador liberal Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el promotor de un proyecto de indulto total para los miembros de la guerrilla del M19 entonces ¿qué es lo que tanto está criticando en estos momentos? y como dijo Daniel Samper la paz es más fuerte que el cínico de Santris y de Márquez y compañía y más grande que Uribe quien debe estar feliz de que vuelva la guerra debemos seguir protegiendo el proceso y luchando por un país en calma porque es que el proceso de paz no solo era Santris ni Iván Márquez sino miles de combatientes de la FARC que están en estos momentos cumpliéndole al país y a quienes hay que proteger de todo este gobierno uribista que quiera acabar la paz para vendernos una falsa seguridad democrática porque esa es la realidad del gobierno Iván Duque y de Álvaro Uribe lo que hacen es hacer trizas la paz acabar todo el anhelo de paz de Colombia quitarnos la esperanza a los colombianos de que podemos caminar por el sendero de la paz de que podemos conseguir la paz para ellos mantenerse en el poder y vendernos supuesta seguridad porque hay que recordar que el gobierno de Álvaro Uribe y de Iván Duque lo que están haciendo es trizas la paz y gracias a eso muchos guerrilleros están volviendo al monte en disidencias entonces que es lo que hacen ellos acabar la paz y después venderse como los salvadores de Colombia porque nos advirtieron que la paz no era real y también Camila Zuluaga dijo lo siguiente y finalmente los guerreristas ganaron se quería volver trizas el acuerdo y lo lograron la esperanza de paz para quienes la creíamos posible en Colombia se va esfumando duele ver como nuestra generación tampoco lo logró pero todavía hay esperanza porque muchos están cumpliendo como Rodrigo Londoño de la FARC que dijo la gran mayoría seguimos comprometidos con lo acordado aún con todas las dificultades o peligros que se avizoran estamos con la paz y Juan Manuel Santos salió a decir que el 90% de la FARC sigue en el proceso de paz hay que seguirles cumpliendo a los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia la batalla por la paz no se detiene y también publicó un video junto a algunos de los negociadores de la paz en La Habana que dijeron lo siguiente no permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro este logro ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal segundo le pedimos a la jurisdicción especial para la paz que rápidamente expulse a estos desertores y a la fuerza pública y a la fiscalía que sobre ellos haga recaer todo el peso de la ley tercero celebramos el compromiso con la paz que han demostrado los dirigentes del partido FARC y los excombatientes en proceso de reincorporación que constituyen la inmensa mayoría merecen todo nuestro apoyo cuarto hacemos un llamado al gobierno nacional para que busque un acuerdo con las fuerzas políticas y con las diferentes organizaciones de la sociedad que defienden la paz para acelerar y reforzar la implementación del acuerdo final si todos unimos esfuerzos alrededor de la implementación no dejaremos espacios en los territorios a estos desertores quinto con ese propósito sugerimos al gobierno nacional que invite a los notables designados por el acuerdo a los expresidentes Felipe González y Pepe Mojica para hacer conjuntamente una evaluación de la implementación valorar lo alcanzado e impulsar lo que haya que impulsar sexto agradecemos las voces de apoyo de la comunidad internacional especialmente de la misión de verificación de las Naciones Unidas e invitamos a todos los países y a todas las organizaciones amigas de Colombia a fortalecer su acompañamiento y apoyo al proceso y salió Iván Duque como todo un uribista a decir que ante las declaraciones de Iván Márquez y sus cómplices Colombia no acepta amenazas y mucho menos del narcotráfico no estamos frente al nacimiento de una nueva guerrilla sino frente a una banda de narcoterrorista que cuenta con la protección de Nicolás Maduro y es cierto acá no vamos a hablar de una nueva Marquetalia ni el nacimiento de una nueva guerrilla sino un grupo de delincuentes que decidieron volver al monte pero Iván Duque en lugar de mostrar que es un gobierno que le quiere apostar la paz lo único que ha hecho es demostrar que quiere apostarle es a la guerra como todo un uribista además algunos uribistas como el presidente de Azobancaria dijo si quieren guerra hay que darle guerra son un cáncer que hay que extirpar no nos dejaremos intimidar ellos nunca dejaron de operar bajo extorsión Santiago Castro presidente de Azobancaria habla sobre el video en donde Márquez y Santriz anuncian el rearme es muy decepcionante ver a estas personas que estuvieron en la mesa de negociación dictándonos los términos de ese acuerdo ahorita desconocerlo totalmente y decir que van a la guerra pues bueno yo creo que hay que darles guerra y hay que darles guerra a ellos y a los integrantes del ELN que siguen atentando contra la tranquilidad de Colombia y nosotros no nos dejaremos intimidar y estos personajes que siempre han estado en Bogotá que siempre han vivido con lujos que sus hijos nunca han vivido la guerra que no saben que es la guerra ni la violencia piden guerra porque los hijos de Paloma Valencia de María Fernanda Cabal de Ernesto Macías de todos ellos no se van a la guerra o prestan el servicio militar porque es muy bonito pedir guerra y luchar la guerra con hijos ajenos de personas pobres a quienes nadie les va a importar que pierdan la vida y hasta Iván Duque salió a pedirle ayuda a Guaidó para capturar a los guerrilleros que se volvieron a alzar en armas como si Guaidó tuviera el poder militar en Venezuela para capturar a estos delincuentes pues colombianos la invitación es a que no vean esto como algo trágico porque el grupo de Iván Márquez y Jesús Santricho solo es un pequeño grupo de delincuentes que decidieron volver a las armas porque aún tenemos el 90% de los desmovilizados que están cumpliendo la paz y al país y hay que protegerlos del gobierno uridista y de Álvaro Uribe Vélez y hay que luchar en contra a los guerreristas uridistas en las elecciones para que no se queden en el poder y Álvaro Uribe Vélez no nos siga condenando a la guerra y la violencia en Colombia colombianos si les gustó este video opinan al respecto de todo esto activen la campanita para que no se pierda ningún otro video nos vemos en el próximo adiós